Señor, por este sacramento que acabamos de recibir, lleva a su plenitud de nosotros la obra de tu gracia. Tú que formaste las esperanzas del Señor, para que así como Él no dio la muerte, sin que antes mereciera llegar en sus brazos a Cristo, así nosotros, como salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna, en el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la actitud a todas las personas que han trabajado, especialmente, se dejamos aquí en la familia, en el cuerpo de los cristianos, en el cuerpo público, en la celebración, muchas gracias. Señor, por el cuidado, ayúdame la felicidad, a extender el agradecimiento de las hermanas y de la celebración. Buenas tardes, hermanos todos. Agradecemos a todos los que contribuyeron de alguna u otra manera, para que se llevara a cabo esta festividad, aquí a todos los hermanos de Valenas, de San José de Cerro Boto y de algún otro lugar, que nadie se quede sin decirles gracias. Gracias. Y que sigamos participando y festejando todos, santamente, lo que resta de la fiesta. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, a todos los hermanos de Valenas, personas que contribuyeron. Para una fiesta sí se necesita la participación de nuestra gente y de los municipios de Valencia, que ya nos sigamos agradeciendo. Les voy a dar la bendición, ya que nos están acá en la salida, ya iré pasando, para bendecir las imágenes del Dijo Jesús y la de la Iglesia. El Señor es el débil y su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de ser y las obras de la Iglesia. Te bendimos, Señor, que bendigas estas imágenes del Dijo Jesús, que traen con devoción a estas personas en este día. Bendice también las velas que traen, el agua que traen, a los conocidos sacramentales que nos hablan de Dios, de la renovación de la vida, sacramentales que nos han de llevar siempre al bautismo, que nos han de llevar a llevar a los sacramentos de la luz y que nos han de llevar a mi encuentro con tu Hijo, Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Señor, voy a elegir el paso. Cantamos el canto de salida, voy a pasar. Amén. Cantamos el canto de salida, voy a elegir el canto de salida, voy a elegir el canto de salida. Cantamos el canto de salida, voy a elegir el canto de salida, voy a elegir el canto de salida. Cantamos el canto de salida, voy a elegir 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 el canto de salida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!